Buenos días, jóvenes. Buen día, doctor. Ok. Bien. Estamos contra el tiempo, así que vamos a... Hoy vamos a hablar de hipernatremia para terminar hablando de hipernatremia. Bien. Ok. Entonces, recordemos la fisiología de los líquidos corporales. Ustedes recordarán que el organismo humano, y en realidad el organismo de los seres vivos, está constituido por una porción de líquido y una serie de solutos disueltos en este líquido, y además protegido sólido. Bien. Los líquidos que contiene el organismo humano están distribuidos en todo el organismo, pero no en forma uniforme ni en forma desorganizada. Por el contrario, están plenamente compartimentados. Es decir, existen diferentes espacios, diferentes compartimentos. Se puede dividir en dos grandes grupos, en dos grandes compartimentos. El primer espacio viene a ser el espacio extracelular, que es todo lo que está fuera de las células, y que equivale a un tercio del volumen total de agua corporal total. A su vez, el espacio extracelular está subdividido en dos subespacios. El intersticial, que son tres cuartas partes de este espacio, y el intravascular, que vendría a ser lo que está en la sangre, un cuarto de este espacio. El otro espacio, que es el más grande, es el espacio intracelular, que equivale a dos tercios de todo el agua corporal total. Bien. Entonces, sabemos que esos son los grandes espacios del organismo. Cuando vemos, estos espacios no son constantes en la vida. A medida que va pasando el tiempo, van variando. Y básicamente, el líquido corporal total está en relación a la cantidad de grasa del cuerpo. Entonces, cuando nosotros vemos niños, neonatos, niños pequeños o infantes, básicamente, la cantidad de agua corporal total es similar en ambos sexos. Entre más jóvenes somos, más cantidad de líquido tenemos. Un recién nacido tiene 75% de su cuerpo en agua. Un prematuro llega a 80, 85%. Por eso, cuando tengan un parto, si tienen alguna vez un parto en un prematuro, van a ver que es realmente gelatinoso, porque la mayor proporción de su cuerpo es agua. A medida que vamos creciendo, va disminuyendo la proporción de líquido. Pero sigue siendo igual en ambos sexos hasta que llega la pubertad. Cuando llega la pubertad, hay una diferenciación entre la cantidad de líquido entre los varones y las mujeres. La cantidad de líquido y la más todavía, ¿por qué? Porque la grasa es mayor, ¿no? Entonces, la proporción de agua corporal total va a depender de dos factores importantes. La cantidad de grasa corporal, que a su vez está influenciada por la edad y por el sexo. Bien. En general, para los cálculos que se hacen en medicina, aunque no es exacto, usualmente se usa que para los varones el porcentaje de agua corporal es 0.6 o 60%. Y para mujeres es 0.5 o 50%. Ese es el porcentaje que se usa para los cálculos en general para mujeres y para varones. Pero como ustedes ven, si quieren ser más exactos, habría que ajustarlo por edad. Bien. Ahora, estos líquidos corporales no son estáticos. Están en un constante intercambio. Tanto el espacio extracelular como el intracelular están en constante intercambio. Y dentro del extracelular, el intercambio es todavía más rápido, más fluido. Entonces, no son compartimentos estáticos. Son compartimentos que están ganando y perdiendo líquidos y solutos en forma constante. Bien. Ok. Y si vemos la composición de los líquidos, a pesar de que están en constante movimiento, la concentración se mantiene estable. Ok. Existe una serie de mecanismos que van a mantener estable la concentración de los solutos. Si ustedes ven, acá en el gráfico de la izquierda, en cuanto a cationes, el cation extracelular por excelencia es el sodio. El sodio. El otro por excelencia es el potasio y el otro en menor proporción magnesio. Mientras que los aniones intracelulares son principalmente fósforo, fosfatos y proteínas. Son los que se encargan de la carga aniónica dentro de la célula. Y esto se mantiene contado como constante. Ok. Doctor, disculpe que le interrumpa. Por veces se le está yendo el audio, doctor. Disculpe la interrupción. Por veces se le está yendo el audio, doctor. Sí, bueno, no hay otra cosa que pueda hacer. Estoy con mi internet. Está bien. Acá está bien la señal. Bueno, continuemos. Y acá en el lado derecho pueden ver que dentro del líquido extracelular las moléculas son distintas y a pesar que si ustedes ven en miligramos por decilitro hay diferente cantidad en aniones y en cationes. Cuando uno ve la equivalencia de estas moléculas en mil equivalentes por litro van a ver que la equivalencia es igual. 150 cationes por 150 aniones, lo cual mantiene la electroneutralidad. ¿Ya? Tanto en el plasma como en el líquido intersticial esto se mantiene. Entonces, es por eso que cuando medimos electrolitos no usamos miligramos por decilitro. Usamos mil equivalente por litro como la unidad porque lo que nos interesa es su capacidad de acción a nivel de intercambio electro-I. Las moléculas plasmáticas están controladas básicamente por la regulación del agua. ¿Bien? Y esto hace que la concentración de sodio se mantenga en un rango bastante pequeño que va de los 135 a los 145 mil equivalentes por litro. ¿Ok? O sea, el rango de variación normal es solo 10 mil equivalentes por litro. Y la osmolalidad sérica también se mantiene en un rango estrecho que va de 280 a 290 milismoles por kilogramo de agua. Es decir, también solamente 10 milismoles por kilogramo como rango de variabilidad. Ahora, estos mecanismos de control pasan principalmente por el riñón. No son exclusivos del riñón porque también intervienen otros órganos. Pero principalmente es el riñón el encargado de mantener. Cuando hacen el balance hídrico, usualmente tienen como único punto que ver el líquido. Pero el líquido que entra y sale, ya sea a través de los diferentes órganos del cuerpo, está en constante cambio junto con sus solutos. Siempre el balance debería ser hidroelectrolítico, cosa que en la práctica usualmente no se realiza. ¿Ya? Bien. ¿Qué sucede respecto a lo que es agua y sodio? Cuando uno tiene un trastorno, una alteración que disminuye la osmolalidad plasmática, cuando disminuimos la osmolalidad plasmática, entonces lo que vamos a ver es que se activan una serie de mecanismos para corregir esta disminución de la osmolalidad. Esto hace que disminuya la sed, hace que se libere menos hormona antidiurética y se produzca en consecuencia orina diluida. Esto va a corregir la osmolalidad plasmática disminuida y va a normalizarla. Cuando estos mecanismos de equilibrio no se cumplen, se da el trastorno que se traduce en hiponatremia. Al contrario, cuando la osmolalidad plasmática está incrementada, debería desencadenarse mayor cantidad de sed y liberarse mayor hormona antidiurética. Esto debería producir una orina concentrada y debería compensar y corregir el incremento de la osmolalidad. Cuando estos mecanismos no se llevan en forma adecuada, el trastorno que se va a producir es la hipernatremia. ¿Bien? Y aunque uno puede estar pensando que el problema es básico... Esto sería una concentración normal de sodio y agua. Si ustedes incrementan la cantidad de líquido, como en este caso, a pesar de que hay la misma cantidad de moléculas de sodio, esto sería una hiponatremia. Al revés, si ustedes disminuyen el volumen de agua, a pesar de tener la misma cantidad de moléculas de sodio, esto sería hipernatremia. Entonces, la anatremia va a estar en relación a la cantidad de líquido en el cual se encuentre disuelto el sodio. Y es por eso que la mayoría de trastornos de sodio, en realidad, se producen por algún trastorno de agua. ¿De acuerdo? Eso hay que tener en cuenta. ¿Y qué mantiene la regulación del agua y del sodio? Hay varios mecanismos. ¿Ya? El agua puede ser ganada o puede ser perdida por mecanismos tanto renales como extrarrenales, como ya mencionamos, la sed o a través de la nefrona distal. ¿Ok? Y esto va a permitir que se regule el volumen circulante efectivo y, por ende, la osmolididad plasmática. ¿Qué mecanismos regulan esto? Tenemos, por ejemplo, la hormona antidiurética. La hormona antidiurética tiene dos grandes estímulos. El primer estímulo viene a ser la hipogolemia. A medida que se va depletando la bolemia, se va estimulando la secreción de la hormona antidiurética. Cuando la depresión de bolemia llega al 10%, ¿Ok? Se tiene más o menos 5 picogramos de hormona antidiurética en plasma y a partir de allí se dispara. ¿Ok? Ese es el primer mecanismo que estimula la hormona antidiurética. El segundo mecanismo que estimula la hormona antidiurética es la osmolaridad plasmática. Cuando la osmolaridad plasmática empieza a subir por encima de 280, también empieza a secretarse más ADH. ¿No? Y cuando llegamos a 290, que es el límite de lo normal, se dispara la producción de ADH. A este mismo punto, también se dispara la sensación de la sed, como un mecanismo adicional para controlar el incremento de la osmolaridad plasmática. Y esto repercute, ¿no? En lo que es el control renal. Recuerden que la ADH se encarga de que el túbulo colector elimine más o menos cantidad de agua. Entonces, cuando uno tiene una cantidad de ADH mayor o igual a 5 picogramos por mililitro, el riñón suele alcanzar su máxima capacidad de concentración, que es alrededor de 1.200. Es importante el segundo mecanismo de ayuda, que es el mecanismo de la sed. Los tres mecanismos integrados se pueden ver en este gráfico. Aquí en este gráfico están los tres mecanismos integrados y van viendo ustedes cómo varía entre sí en forma estricta, de una forma muy relacionada. Bien, ahora, normalmente para nuestra práctica diaria, nosotros no andamos midiendo osmolaridad. Andamos midiendo sodio plasmático, natremia. Y la osmolaridad usualmente la calculamos, la estimamos. La fórmula que tienen ahí es la fórmula que utilizamos para estimar la osmolaridad plasmática, que en condiciones usuales es bastante exacta, bastante precisa, y no requiere la medición de osmolaridad de forma directa. Dos veces el sodio más la glucosa y la urea. Pero como la glucosa y la urea la utilizamos en miligramos por decilitro, para convertirla en milimol por litro, hay que dividir glucosa entre 18 y urea entre 6. Si no usa urea y usa un bucum, se divide entre 2.8. Entonces, estas tres sustancias suelen ser suficientes para el cálculo. Más aún, cuando estamos hablando de un paciente que tiene función renal normal y tiene una urea normal, es suficiente medir sodio y glucosa para calcular la osmolaridad efectiva. Se desecha la urea, no es imprescindible. Cuando hay falla renal y hay incremento importante de la urea, sí es necesario ponerla en la ecuación. Bien, habiendo recordado esto que son conceptos básicos, vamos a ver hiponatremia. Hiponatremia es el primer trastorno que vamos a... ...30 moderada hasta 125 y por debajo de 125, antes se le llamaba hiponatremia severa. Ahora ya no se le llama hiponatremia severa, se le llama hiponatremia profunda. Y el término de hiponatremia severa está reservado para la hiponatremia que tiene síntomas o signos. Es decir, que tiene un cuadro clínico severo. ¿Ya? Entonces, hiponatremia leve, moderada y profunda. Bien. La hiponatremia es un trastorno bastante común. En realidad, es el trastorno más común que van a ver en pacientes hospitalizados. En cambio, en el paciente ambulatorio, es un trastorno raro. No es muy común que alguien tenga hiponatremia. En el hospitalizado... Ahora, las personas que suelen estar hospitalizadas y que tienen hiponatremia, usualmente no se han internado por hiponatremia. Se han internado por otra enfermedad y en su evaluación se les encuentra hiponatremia. Bien. En cuanto a la fisiopatología. Como ya vimos, para que se produzca la hiponatremia, tiene que haber una alteración de los mecanismos compensadores que llevan a la producción de orina diluida. Es decir, si el riñón no puede producir orina diluida y no puede suprimir su mecanismo de sed, entonces se va a dar la hiponatremia. Bien. Esto requiere entonces que el cuerpo tenga una fuente de agua libre, de agua sin electrolitos, y el trastorno de la dilución de la orina. ¿Qué va a suceder cuando se da hiponatremia? Bueno, el proceso es variable dependiendo de la velocidad de instalación del cuadro. Entre más rápido se instala el problema, más severo es. Pero usualmente lo que sucede es lo siguiente. El cuerpo gana agua. ¿Ok? La osmolalidad va bajando. Al bajar la osmolalidad, la mayoría de los órganos no tienen problema. El gran problema se da a nivel del cerebro. ¿Qué sucede? Las células cerebrales tienen osmolitos, tienen una tonicidad. Y cuando ustedes le bajan la osmolalidad al exterior, en este caso al líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Entonces, lo que sucede es que las células cerebrales ganan agua, porque tienen osmolitos. Entonces, como ganan agua, el cerebro tiende a hincharse. Y lo que hace el cerebro para evitar este problema es que empieza a perder sus osmolitos. Pierde sodio, pierde potasio, pierde cloro, pierde otras cosas. De tal manera que baja la osmolaridad de la célula. Se iguala a la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo, que es baja, y el cerebro se compensa. ¿Bien? Si este proceso es lento, el cerebro tiene tiempo suficiente para compensarse y para mantenerse estable. Y es lo que usualmente ocurre. Las hiponatremias usualmente ocurren lentamente, poco a poco. De tal manera que el paciente no tiene mayor molestia. Y lo que sucede usualmente es que se interna, se hospitaliza por alguna otra razón, los médicos le encuentran un sodio, al subirle bruscamente la concentración de sodio extracelular, porque ustedes están tratando la hiponatremia, ¿ok? Sucede que el cerebro no tiene esa rapidez para adaptarse. Recuerden que ha perdido sus osmolitos. Y cuando ustedes corrigen rápidamente una hiponatremia, lo que van a hacer es que el cerebro se va a chupar, se va a perder líquido, se va a deshidratar. Al perder líquido, al disminuir el volumen de la célula, se produce un problema llamado desmielinización osmótica, que suele ser la complicación más grave y más severa de una terapia muy rápida, inapropiada de la hiponatremia. ¿Ok? Entonces, hay pacientes que tienen riesgo de hacer complicaciones por la hiponatremia y por el manejo de la hiponatremia. Cuando uno encuentra hiponatremia, hay que tener cuidado de que se pueda desarrollar edema cerebral o la desminución osmótica por el mal tratamiento. ¿Quiénes desarrollan edema cerebral? Estos grupos, mujeres jóvenes, ancianas que usan diuréticos, niños, trastornos psiquiátricos con polidipsia, los pacientes con hipoxemia y los maratonistas. Cuando uno va a tratar la hiponatremia, tiene que tener mucho cuidado y ser más cauteloso en los que tienen trasplante hepático, los alcohólicos, los desnutridos, aquellos con hipocalemia severa, los quemados, igual mujeres ancianas con diuréticos, hipoxemia, y cuando el sodio que vamos a corregir es menor a 105, que es muy severo. Hay que tener mucho cuidado y hay que hacerlo poco a poco, lentamente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el cuadro clínico es poco útil. Cuando uno ve el cuadro clínico, la gran mayoría de hiponatremia son asintomáticas, porque la gran mayoría de hiponatremia son crónicas. ¿Ok? La gran mayoría son asintomáticas. Una pequeña proporción van a ser asintomáticas. Estas son usualmente las agudas, no siempre. Puede haber alguna crónica que se vuelva asintomática cuando es muy severa, ¿cierto? Cuando es muy profunda, sí. Pero la mayoría de veces la hiponatremia aguda es la asintomática, la crónica es la asintomática. ¿Bien? Y los síntomas son absolutamente inespecíficos. Ustedes no van a encontrar ni un solo síntoma que sea característico. Como pueden ver, el paciente puede tener apatía, dolor de cabeza, puede estar confuso, desorientado, puede estar en coma, puede estar hipotérmico, hipotenso, puede convulsionar, y eso no es característico del trastorno de sodio. ¿Ya? En otros órganos, peor aún, puede haber poco apetito, náusea, calabria. Para valorar el valor de sodio de sangre y hacer el diagnóstico, lo primero que hay que hacer es que hay que descartar que no sea un valor falso. Antes de decir que hay hiponatremia, uno tiene que asegurarse que no tiene efectos dos trastornos que podrían falsear el valor de sodio y disminuirlo. Si no hay nada de esto, lo siguiente que hay que hacer es corregir el valor de sodio para la glicemia. Porque cuando hay hiperglicemia, el sodio tiende a disminuir en una proporción de 1,6 por cada 100 miligramos por encima de 100. Y cuando estamos por encima de 400, por cada 100 miligramos, el sodio disminuye 2.4. Entonces, antes de decir que hay hiponatremia, hay que tener en cuenta estos dos puntos, ¿no? Que no esté falseado el sodio por trastornos en sangre y que en la corrección con glicemia realmente siga saliendo hiponatremia. En el caso de ser una hiponatremia real, ¿no? Entonces, tenemos dos formas de hacer el diagnóstico. La forma clásica es esta, en la cual la hiponatremia se valora de acuerdo al estado de bulimia del paciente. Si ustedes leen la guía de hiponatremia que salió en el año 2015-2016, van a ver que este enfoque ya no lo usan mucho, usan un enfoque que es más por laboratorio, por exámenes de orina. Desafortunadamente, en nuestro medio es muy difícil que tengamos osmolaridad urinaria y entonces, en nuestra realidad sigue siendo útil el enfoque clásico de hiponatremia de acuerdo a la bulimia. Y tenemos tres grandes grupos de hiponatremia. Tenemos la hiponatremia hipovolémica. La hiponatremia hipovolémica, esta, es una de las más comunes que hay. La hiponatremia hipovolémica consiste en que ha habido disminución del agua corporal total y también ha habido disminución del sodio corporal total, pero obviamente ha disminuido más el sodio y por eso está en hiponatremia. Por lo tanto, tiene que haber habido pérdida. Para que se pierda agua y sodio, tiene que haber salido del cuerpo. Y las pérdidas son básicamente por dos vías. Por vía del riñón y por fuera del riñón. Lo más común suele ser por fuera del riñón. Son pérdidas extra-renales y la vía más común es la digestiva. Vómitos, diarreas, uso de laxantes. También se puede ver cuando hay producción de tercer espacio, como la peritonitis, pancreatitis, ¿ok? Y en pacientes hipovolémica. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, este, hay que ver el antecedente del uso de diuréticos y la patología de fondo. Sin embargo, también podría haber otros trastornos raros como la, el déficit de mineralocorticoides, la necropatía, pierde sal, ¿no? Y el síndrome pierde sal cerebral. Pero son raros. Como les digo, de lejos, la hiponatremia hipovolémica por pérdidas urinarias está en relación a diuréticos y la hiponatremia hipovolémica por pérdidas extra-renales está en relación a pérdidas digestivas. Bien. La historia clínica suele ayudar a hacer el diagnóstico y si no es suficiente la historia clínica se pueden ayudar midiendo un sodio urinario. Debe salir más de 20 y debe salir menos de 20 en las extra-renales. Bien. Entonces, todo está resumido en este cuadro. En el otro extremo vemos la hiponatremia hipervolémica. La hiponatremia hipervolémica también es frecuente. También la van a encontrar. ¿Ok? Esta hiponatremia hipervolémica se ve en cuadros de retención de líquido. Entonces, va a haber retención de agua corporal total y también se retiene sodio. Pero el sodio se retiene menos que el agua. Entonces, se diluye y hay hiponatremia. Y lo más común es que lo vean en síndrome nefrótico, en la falla cardíaca crónica congestiva y en la falla hepática del paciente acítico, en el paciente que está con cirrosis hepática. La otra patología tenemos la última hiponatremia hiponatremia que es la hiponatremia eubolémica. La hiponatremia eubolémica es una hiponatremia en la que en realidad el paciente luce eubolémico pero en realidad está un poquito hipervolémico. Pero clínicamente uno no se puede dar cuenta. Clínicamente está eubolémico. Por lo tanto, en realidad lo que ha sucedido es que el sodio corporal total no ha variado y ha habido una pequeña retención de agua pero que al examen físico no se nota y por eso que se le llama hiponatremia eubolémica. Y la principal causa de hiponatremia eubolémica es el síndrome de inapropiada antiduresis. Otras causas aparte del SIAD tenemos básicamente el hipocortisolismo varias drogas y la ingesta elevada de agua sin solutos que usualmente se dan trastornos psiquiátricos como la anorexia nerviosa o algún otro tipo de trastornos psiquiátricos. El hipotiroidismo también se ha descrito pero es muy raro es muy raro que ustedes encuentren un hipotiroideo que haga hiponatremia eubolémica. Está descrito pero es una patología muy extraña. Bien. Entonces, aquí de todas estas la que tiene mayor cantidad de interés es la hiponatremia eubolémica el SIAD y el SIAD está caracterizado los estímulos eran hiperosmoralidad o hipovolemia. Cuando se libera ADH sin estos estímulos eso se llama secreción inapropiada. ¿Ok? Y entonces lo que hace inicialmente es que la hormona antidiurética hace que se retenga líquido. Eso hace que se sobrecargue el sistema circulatorio y en forma secundaria se va a dar liberación o producción de pepio de atrán nutriétrico. Esto lleva a que mejore la bolemia por eso no hay hiperbolemia pero ya se dio el trastorno de captación de agua y pérdida de sodio. Entonces lo que tenemos es finalmente un paciente euvolemico pero con hiponatremia. Y hay criterios el diagnóstico de SIAT no se hace a simple vista tenemos que cumplir criterios para el diagnóstico. Tenemos criterios esenciales que son los únicos necesarios para el diagnóstico y podríamos apoyar el diagnóstico con criterios suplementarios pero los esenciales son los importantes. primero que haya hiponatremia real o es decir que tenga posmolaridad efectiva baja menos de 275 y que la orina no esté completamente diluida. La orina tiene una posmolaridad mayor a 100 debería diluirse más pero está más de 100. Estos son los dos criterios más importantes. Como ya les dije clínicamente van a encontrar un paciente euvolemico y el sodio urinario va a estar mayor a 30 cuando el paciente ingiere normal cantidad de sodio y agua y ya va a haber descarte de otra patología que me explique el sodio urinario es decir el paciente es decir que es un diagnóstico que cumple los criterios iniciales y descarte de otras patologías. Los criterios suplementarios pueden o no pueden buscarlos no es necesario tenerlos para tener el diagnóstico bien ok y una vez que uno tiene un paciente con hiponatremia euvolemica y sospecha que es un debe buscar la causa porque es muy importante buscar la causa diagnosticar hiponatremia euvolemica y si no me hace el diagnóstico del problema el problema está en otro lugar y acá tenemos las causas las causas pueden ser serias el SIA puede estar en relación a neoplasias a una serie de cánceres de acuerdo que los tienen acá listados entonces tenemos una persona adulta mayor que viene con hiponatremia crónica es obligatorio buscarle un cáncer oculto y luego está en relación a trastorno de dos órganos principalmente trastornos pulmonares o trastornos del sistema nervioso central y dentro de los trastornos dentro de los órganos tenemos ya dijimos neoplasias y puede ser infecciones inflamación crónica entonces podemos encontrar esto en neumnias en absceso pulmonar en tuberculosis por ejemplo ok o podemos encontrar esto por ejemplo en la meningitis en cefalitis en los pacientes con la rama cerebrovascular con infarto cerebrovascular ok etc y en trastornos psiquiátricos también entonces cuando uno busca la causa del SIAD tiene que empezar por descartar neoplasias infecciones o inflamación pulmonar o nivel del cerebro y cuando no hay nada ahí la otra gran causa del SIAD es una serie de drogas el uso de drogas que se relacionan a la producción de hiponatremia neobolémica tenemos análogos de la hormona antihidrética como la vasopresina termipresina ¿no? hemopresina la oxitocina drogas que aumentan la liberación de ADH como copropamida por ejemplo que se usa para diabetes el clopiberato para la hipertriciridemia carvamazepina por ejemplo para convulsiones vincristina para neoplasias ¿no? parches de nicotina para que están dejando de fumar una serie de analgésicos narcóticos y medicación psiquiátrica y hay drogas que potencian la acción de ADH a nivel del riñón acá tenemos básicamente copropamida psicofosomida 2-AINE y eparastamol y hay drogas de uso psiquiátrico que no se sabe cuál es el mecanismo pero también producen hiponatremia y finalmente hay causas no clasificadas como se ha visto el VIH-SIDA personas que hacen ejercicio intenso usualmente los maratonistas los maratonistas hacen pueden hacer trastorno de hiponatremia la anestesia el dolor la náusea el estrés también se ha descrito como causas entonces una vez diagnosticada la hiponatremia hay que buscarle el motivo la causa porque si no corrigen la causa el trastorno se perpetúa ¿bien? ok ya habiendo diagnosticado su hiponatremia hipovolémica hipovolémica e hipovolémica para el manejo uno tiene que seguir ciertos principios primero tiene que ver que el manejo va a estar dirigido a dos objetivos primero ¿cuál es la enfermedad de fondo? como les decía si no la corrigen el trastorno va a seguir no van a tratarlo y segundo ver cuál es la magnitud del trastorno de la hiposmolalidad plasmática o son síntomas que no necesariamente son por trastorno de sodio entonces lo primero que hay que estar seguros es que si la sintomatología que tiene el paciente tiene o no relación con el trastorno de sodio hola segundo hay que saber si el trastorno es agudo o es crónico agudo suele ser cuando uno tiene la evidencia de un control previo de sodio normal y luego un control de sodio alterado eso es poco común la mayoría de veces uno se topa con un paciente que tiene sodio bajo y entonces uno asume de que es una hiponatremia crónica ante la ausencia de evidencia de que sea un trastorno agudo uno debe asumir que es crónico y lo siguiente que tiene que ver la velocidad de elección para corregir la hiponatremia es lenta y que es lenta que se debe tratar de variar menos de medio minimol por hora esto se rompe solamente en el paciente sintomático ok y en el paciente sintomático se corrige más rápido usualmente la velocidad rápida es hasta un minimol por hora o sea el doble de la velocidad lenta ya entonces en el paciente crónico o en el paciente asintomático lento medio minimol por hora en el paciente sintomático puede darse más rápido no se recomienda más de un minimol por hora y el primer día no deben variar más de 10 milimoles es decir si el paciente tenía 120 no deben llevar estos son los topes de velocidad de corrección para evitar las complicaciones de un manejo muy agresivo ok y siempre que uno va corrigiendo al paciente debe monitorear debe hacerse la monitorización para ver cómo va cambiando porque las diferentes fórmulas que vamos a utilizar para calcular la corrección ninguna es exacta todas tienen un margen de error y además durante la corrección el paciente puede tener pérdida o ganancia de agua o pérdida o ganancia de sodio entonces no siempre el cálculo inicial que hacemos se alcanza con el tratamiento que indicamos entonces hay que monitorizar al paciente bien ¿qué hacemos cuando hay hiponatremia? ya conociendo estos principios ok lo primero es evitar que el sodio se leve rápidamente porque recuerden que lo que van a producir es tal vez un síndrome de disminización osmótica que es un cuadro grave y que el paciente puede quedar secuelado de por vida el cuadro más grave es una treta parecia ok espástica y el paciente queda inmovilizado para todo el resto de su vida entonces hay que ir poco a poco no sean agresivos van lentamente es preferible que lo suban lentamente a que por apremio se pasen de la cantidad y hagan una lección a nivel nervioso central bien en las últimas guías de hiponatremia como digo que el año 2015 se dan unas recomendaciones para el manejo de la hiponatremia aguda ok que ustedes van a leer ahí seguramente y es lo único que les voy a decir de este cuadro acá está el resumen de todo lo que es el manejo de hiponatremia pero cuando es hiponatremia severa aguda paciente sintomático en este caso si se acepta darle una cantidad de sodio un poco mayor se le da cloruro de sodio 3% una cantidad de 2 mililitros por kilogramo y eso se da en forma endovenosa en bolo y se repite hasta que el paciente salga de sus síntomas o hasta que el sodio haya subido una cantidad de 5 milimol y luego se continúa el tratamiento tal como hemos dicho a las velocidades que hemos dicho es la única excepción al manejo y solamente se da en el paciente sintomático severo si no no está validado y no es seguro dar esa cantidad de sodio bien entonces primero el paciente con hiponatremia hipovolémica al que le falta agua y le falta sodio ¿cuál va a ser el manejo? lógicamente va a ser darle solución salina ¿ok? de elección denle cloruro de sodio normal isotónico ¿ok? y dependiendo de qué cuadro lo haya llevado a la deshidratación podrían utilizar otras soluciones después como la tratorringer poligelina plasma light etcétera en nuestro medio lo más fácil y más sencillo es paciente deshidratado hiponatremico uno le da volumen le da solución salina hasta sacarlo de la deshidratación mi objetivo inicial es sacarlo de la deshidratación y eso me va a corregir el sodio tal vez no totalmente pero va a empezar a corregir el sodio y en forma paralela tienen que tratar la causa de su deshidratación si tiene una diarrea manejar la diarrea ¿ok? si está es un gran quemado va a ser un problema tienen que darle tratamiento para sus quemaduras etcétera etcétera si está usando diuréticos suspenderle el diurético la que sea la causa de la hiponatremia hipovolema ahora una vez que el paciente se vuelve eubolémico o si tengo yo hiponatremia eubolémica y requiero reponerle sodio tengo que empezar con el cálculo del déficit de sodio y el déficit de sodio puede calcularse de dos maneras la primera es la fórmula clásica útil si es útil y la segunda es usando la fórmula de droguema Díaz útil también es útil cualquiera de las dos es válida actualmente se tiende más a utilizar la fórmula de droguema Díaz ok eso no implica que la otra fórmula sea válida si es válida pero como les digo la tendencia actual es utilizar el cálculo con fórmula de droguema Díaz y esto nos permite utilizar diferentes soluciones porque lo que calcula la fórmula de droguema Díaz no es el déficit de sodio sino lo que me calcula es cuánto va a variar mi sodio con la solución que le voy a infundir por ejemplos acá podríamos poner ¿no? el sodio a ser infundido podría ser por ejemplo cloruro de sodio uno normal al 0,9% sería 154 menos el sodio cénico la concentración de sodio cénica pónganle que tenga 120 y esto se divide por el agua corporal total más uno ya les dije en varones agua corporal total es 60% del peso y en mujeres 50% del peso esto me va a dar un valor que va a ser la cantidad de equivalentes que va a variar el sodio cénico por cada litro de la solución infundida es decir le va a salir un valor pónganle de 2.5 significa que por cada litro de la solución que voy a infundir mi sodio va a variar 2.5 milimol y recuerden que yo no debo variarle más de 8 el primer día como tope más de 10 nunca pasarme más de 10 entre 8 y 10 el primer día de corrección bien ahora usualmente para la corrección de una hiponatremia o volémica ya no se requiere gran cantidad de volumen entonces utilizamos soluciones hipertónicas y en los libros van a encontrar que la solución hipertónica es la de cloruro de sodio al 3% también hay al 5% pero estas soluciones al 3% y al 5% no existen en nuestro país no hay en nuestro medio entonces lo que hacemos acá es preparar soluciones hipertónicas de una manera un poco casera un poco tradicional hay varias formas acá les pongo dos ejemplos una solución hipertónica por ejemplo se puede preparar con cloruro de sodio a un litro le sacan 100 mililitros y en esos 100 mililitros que le sacan le ponen 5 ampollas y media de cloruro de sodio al 20% esto finalmente me da una solución que tiene 508 la hipertónica clásica al 3% tiene 513 se acerca otra forma es utilizar un frasco de agua destilada y le sacan 150 mililitros y ahí le colocan 7 ampollas y media de cloruro al 20% y lo que van a tener allí es una solución con 510 mililitros ok entonces en nuestro medio como no tenemos este tipo de como se llama de soluciones usamos estos artificios usamos soluciones artificiales para poder como se llama dar soluciones hipertónicas en realidad no importa cual utilicemos lo que importa es que hagamos el cálculo y eso sea adecuado para lo que es la reposición del paciente esto lo van a entender mejor cuando hagamos en la práctica ejercicios de corrección de hiponatrímica ¿de acuerdo? hay que ver casos clínicos y hay que aplicarlo para darse cuenta como es ¿ya? pero acá tienen los principios de manejo bien la última hiponatrímica que tendrían que manejar es la hiponatrímica este hiperbolémica acá hay un error acá es hiperbolémica ¿ya? perdón, perdón estamos bien perdón la eubolémica la eubolémica a largo plazo la hiponatrímica eubolémica a largo plazo o sea una vez que hemos sacado al paciente de su cuadro inicial y estamos hablando principalmente de Sijat se maneja ya no con este reposición de sodio sino lo que se hace es evitar que el paciente reciba agua libre es decir que los líquidos que debe tomar deben tener una cantidad de sodio similar a la que bota en la orina ¿bien? y cuando no se logra eso además se puede ayudar con un diurético como frosemida ya en casos muy muy raros muy pocos de Sijat se requiere darle por ejemplo drogas como demeclociclina o litio para bajar la ADH o antagonistas directos del receptor de ADH como los bactanes ¿no? toloactán o conibactán bien para terminar hiponatremia el manejo de la hiponatremia hiperbolémica es sencillo es diuréticos recuerden si es una falla cardíaca van a darle diuréticos si es un cirrótico con asitis le van a dar diuréticos si es un paciente con síndrome nefrótico le van a dar diuréticos el manejo de la hiponatremia hiperbolémica es dar diuréticos y manejar la patología de forma bien hiponatremia es lo más común lo más frecuente sin embargo de cuando en cuando se van a topar con un paciente con hipernatremia hipernatremia es un trastorno caracterizado por un incremento de sodio por encima de 145 leve hasta 150 moderada hasta 155 y severa por encima de 155 o 160 depende del autor que lea de todas maneras más de 160 si es severa algunos libros dicen más de 155 pero la mayoría dicen más de 160 bien no es un trastorno muy frecuente como le decía si ven es más pequeñito es más o menos la décima parte de lo que se ve de hiponatremia hipernatremia es 10 veces menos frecuente bien y usualmente también se ve en pacientes hospitalizados bien acá el trastorno que lleva al desarrollo del problema es que hay una incapacidad para producir orina concentrada ok no están bien los mecanismos para producir orina concentrada y se tiene alterada la sed y eso lleva al desarrollo de hiponatremia o a veces no se tiene alterada la sed sino que la persona no tiene acceso al agua y por eso se produce hiponatremia ¿qué sucede en la hiponatremia? igualito que en la hiponatremia el cerebro es el órgano que tiene mayor daño y sucede lo siguiente se da la hiponatremia entonces se da la hiperosmolaridad el medio extracelular se vuelve hipertónico y entonces inicialmente el cerebro pierde un poco de agua hacia el medio hipertónico entonces para compensar el cerebro gana osmolitos el cerebro empieza a acumular osmolitos entonces las células cerebrales se vuelven hipertónicas y de tal manera que vuelven a ganar agua y vuelven a su volumen normal y esta sería una hipernatremia compensada ¿qué sucede? llega el paciente se hospitaliza le encuentran el sodio alto y si le maneja muy rápido la hipernatremia es decir le dan soluciones hipotónicas en forma muy rápida muy agresiva recuerde que el cerebro estaba hipertónico al bajarle la osmolaridad el cerebro jala agua se dematiza hace edema cerebral si el edema cerebral es severo hace herniación del bulbo y hace paro cardiorrespiratorio entonces una vez más la mayor cantidad de complicaciones por hipernatremia no se da por el trastorno en sí porque la mayoría de trastornos son crónicos y son lentos y el cerebro se adapta sino se da por un manejo rápido e inapropiado el manejo debe ser lento ¿qué factores de riesgo hay para que haya problemas en el manejo de hipernatremia? en los pacientes que están ambulatorios por consulta externa en una posta en el centro de salud usualmente son ancianos o niños y usualmente están con problemas o dificultad para poder acceder al agua ya sea que tienen problemas de movilidad o son niños pequeños no pueden tomar agua libremente entonces a pesar de que tienen sed no pueden recuperar el líquido que les falta y hacen hipernatremia otro se da por trastornos mentales y por diabetes no controlada o desórdenes poliúricos que llevan a una pérdida descontrolada del líquido en cambio en los hospitalizados usualmente se da en relación a hiatrogenia ya sea porque se han administrado soluciones hipertónicas ¿ok? o gran cantidad de sodio en la medicación en la nutrición enteral o se ha hecho un manejo inapropiado con diuréticos osmóticos y también se ha visto que desarrollan hipernatremia pacientes con ventilación mecánica entonces el paciente hospitalizado que tiene este tipo de factores de riesgo debe ser vigilado para ver si no desarrolla hipernatremia el cuadro clínico es tan pobre como la hiponatremia la hipernatremia tampoco me da un cuadro clínico característico la mayoría de crónicos son asintomáticos algunos crónicos serán sintomáticos y los agudos sí podrían ser sintomáticos y los síntomas son también totalmente inespecíficos diferentes grados de trastorno accesorio y un poco de taquicardia hipotensión autostática cuando está muy severo un poco de calambres hiperreflexia la sed es más característico bien y los ancianos suelen ser asintomáticos hasta que llegan a un nivel severo de hipernatremia bien ¿cómo hacemos el diagnóstico? al igual que en hiponatremia es útil clasificarla por la bulemia y tenemos también tres grados o tres tipos de hipernatremia hipernatremia hipovolémica es cuando ha habido netamente una pérdida de agua mayor que la pérdida de sodio ojo ha habido pérdida de sodio pero es poquita en comparación a la gran pérdida de agua esta hipernatremia es la más común ¿de acuerdo? y se da por pérdidas también por pérdidas renales o por pérdidas extra-renales y al igual que en hiponatremia se va por el uso de hidréticos y también se da por vómitos fístulas de reas laxantes etcétera ¿ok? acá usualmente el cuadro clínico es evidente usted va a tener un paciente deshidratado con el antecedente del uso de drogas o con el antecedente de las pérdidas y entonces van a encontrarlo deshidratado e hipernatremia en el otro extremo tenemos la hipernatremia hipervolémica esta es bien rara bien rara es un paciente que va a tener edema y le van a encontrar hipernatremia es una cosa muy muy rara y se da en cuadros hormonales de trastorno endocrino en el hiperanosteronismo primario en el síndrome de Cushing y por diatrogenia cuando se hace una diálisis con gran cantidad de sodio cosa que es muy rara y también por un aporte muy alto de sodio que también es poco frecuente entonces es poco probable que vean hipernatremia hipervolémica hipernatremia eovolémica tampoco es un cuadro muy común no es un cuadro muy frecuente ya y se ve básicamente en la diabetes insípida como ustedes se dan cuenta diabetes insípida no es una patología frecuente ya entonces es poco probable que ustedes vayan a ver hipernatremia eovolémica e hipervolémica lo más probable es que van a ver hipernatremia hipovolémica y entonces la hipernatremia hipovolémica se maneja como ya están imaginando con reposición de volumen y lo que le van a dar solución salina al medio normal o sea cloruro de sodio al 0.45% a menos que el paciente esté chocado o tenga algún signo de inestabilidad hemodinámica ahí le dan cloruro de sodio normal y lo hidratan hasta que salga de la inestabilidad y una vez que sale de la inestabilidad lo terminan de hidratar con salina al medio normal y en paralelo van manejando la causa de la pérdida de agua manejan la diarrea manejan la fístula el diurético etc. bien cuando ya tenemos al paciente eovolémico si el paciente eovolémico está hipernatremico entonces hacemos el cálculo en este caso ya no de déficit de sodio sino de déficit de agua con la fórmula tradicional que es esta o si no con la misma fórmula de adroguemadías que utilizamos para hipernatremia es por eso que más se tiende a utilizar adroguemadías porque es una sola fórmula que se usa para ambos trastornos para hipernatremia para hipernatremia para ambas es la misma fórmula porque lo que me calcula recuerde no es el déficit de agua sino cuánto sodio va a variar con la solución que yo le dé ok y le calculo cuánto es mi déficit cumpliendo los mismos principios no más de 10 milimoles el primer día no más de 18 en los dos primeros días a una velocidad de 0,5 por hora que es la lenta y sólo si es sintomático puedo usar una velocidad más alta más alta de hasta 1 milimol por hora lo mismo en principio son para ambos trastornos bien ok entonces cuando yo voy a corregir tanto en la hipernatremia como la hipernatremia si yo puedo utilizar la vía oral siempre va a ser mi vía preferida y si no le doy por vía parenteral bien ahora uso agua libre por vía oral y por vía parenteral cloruro de sodio al medio normal también podría utilizar dextrosa al medio normal bien y voy poco a poco reemplazando y voy controlando voy tomando controles de electrolitos para ver si estoy yendo bien si no me estoy pasando en la velocidad ahora en la hipernatremia hiperbolémica que es rara el manejo va a ser diuréticos y quitarle la fuente de sodio ahí hay una fuente de sodio que hay que quitarse y hay que buscar cuál es la fuente de sodio y hay que quitarse bien ¿cuál es el pronóstico de la hipernatremia? en hipernatremia no les he dicho pronóstico porque los estudios han sido muy confusos es difícil saber cuánto tiene de efecto en el pronóstico la hipernatremia porque son pacientes que tienen otro problema de fondo como les digo como les he mencionado pueden tener cáncer pueden tener infecciones crónicas etcétera en cambio en hipernatremia si hay algunos estudios que hablan de pronóstico y lo poco que se tiene claro es que entre más severa la hipernatremia peor es el pronóstico en general una hipernatremia mayor a 160 en un paciente que la desarrolla en forma aguda es de mal pronóstico la mortalidad llega a 75% cuando es crónica no no es tan mal pronóstico y cuando es crónica la hipernatremia la mortalidad más o menos asociada a la hipernatremia per se es de un 10% más de lo que debería ser para ese grupo de personas entonces como coro horario del crucillo es los trastornos de sodio son trastornos relativamente frecuentes sobre la hipernatremia están en relación más a un trastorno de agua que a un trastorno de sodio y su manejo debe basarse en reconocer la causa y en la corrección lenta lenta de la bulemia y del trastorno de sodio siempre eviten ser agresivos porque los pacientes con trastornos de sodio usualmente son crónicos son oligo o asintomáticos y la corrección debe ser muy lenta para evitar complicaciones que son peores que el cuadro de trastorno de sodio en general bien con eso concluimos y como les digo esto tiene que ser culminado tiene que ser complementado con la práctica del manejo de trastorno de sodio que se va a hacer en la práctica que tienen conmigo y con los otros docentes bien si tienen alguna duda o alguna pregunta por favor háganla en este momento doctor disculpe si pudiera repetir la de hiponatremia hipovolemica por favor cuando dijo en qué pacientes específicamente lo encontrábamos se entrecortó un poco el audio ah ya ok es fácil está en el gráfico que tienen ustedes la hiponatremia hipovolemica por ser hipovolemica es causada por pérdidas y como todo lo que hemos visto son pérdidas renales o extrarrenales y las pérdidas renales y extrarrenales son parecidas tanto para hiponatremia como para hipernatremia paradójicamente uno le da diuréticos a un paciente y el paciente puede desarrollar hiponatremia o puede desarrollar hipernatremia y eso no lo podemos predecir ya entonces en cuanto a las causas de hiponatremia hipovolemica son las que te pongo acá en el cuadro pérdidas renales como les decía de lejos diuréticos lo más común y pérdidas extrarrenales de lejos lo más común vía digestiva ya las demás están descritas pero son poco frecuentes es muy poco probable que las vean ok en las extrarrenales tal vez tercer espacio lo vean si doctor muchas gracias ok alguna otra duda alguna otra pregunta dime Angela doctor disculpe no escuché bien esa parte en la cual usted comentaba acerca del manejo de la perdón de la hiponatremia doctor no sé si cuál de las hiponatremia la EU la hipo la hiper la hiper doctor la hiper ya es igual es sencillo las hiper hipo e hipernatremia son las más fáciles de manejar porque como hay un exceso de volumen el manejo de la hiponatremia hipervolemica es diurético el manejo de la hipernatremia hipervolemica es diurético en ambas lo que van a dar es diuréticos ya el diurético va a hacer que pierda el exceso de agua y el exceso de sodio y manejan el cuadro de fondo si es hiponatremia de fondo van a tener o insuficiencia cardíaca o falla hepática cirrosis síndrome nefrótico o insuficiencia renal entonces aparte que le dan diurético tienen que manejar la fracción de eyección si tiene fracción de eyección deprimida si es un paciente con cirrosis tienen que manejar como se llama la hipertensión portal si es nefrótico tendrán que dar de manejo para la glomerulopatía etcétera entonces todas las hipervolemicas ya sea hipo o hipernatremia el manejo directo del trastorno de sodio es diurético ok doctor doctor y una consulta cuando hacemos una reposición en caso de por ejemplo una hiponatremia hipovolémica también podemos solamente reponemos el sodio o también el potasio doctor ah ya ok si tú tienes un trastorno doble de sodio y de potasio sí la idea es que tú corrijas con tu solución ambos trastornos a la vez si es posible a veces es posible a veces no es posible o sea si tú tienes por ejemplo hipo-hipo tienes hiponatremia hipocalemia es más o menos sencillo tú le pones a tu solución ambos electronitos y puede ser que la corrijas el problema es cuando tienes por ejemplo hiponatremia hipercalemia ahí se complica son manejos distintos en paralelo pero distintos entonces si el trastorno que tienes mixto se puede manejar en la misma manera por la misma vía sí es lo ideal inclusive existe una fórmula de androguema-Díaz que no se la hace puesto en la cual se corrige sodio y potasio a la vez ¿de acuerdo? no se la hace puesto porque realmente la usamos muy poco si yo como nefrólogo que me dedico a esto casi no la uso ustedes que no van a ser nefrólogos es muy poco probable que vayan a utilizar la fórmula de corrección doble ¿ya? pero en sus libros van a encontrar la fórmula de androguema-Díaz para trastorno de sodio y potasio entonces sí se puede pero es poco poco utilizado ok doctor gracias Arianna doctor disculpe esa desmilenización osmótica que usted nos mencionó en casos de rápida corrección ¿sólo se da en los casos de hiponatremia crónicas? no 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 está en relación a si es aguda o es crónica está en relación a la velocidad en la cual tú le bajas el sodio o sea si tú agarras y en lugar de bajarle a esa tasa segura que te digo es 0,5 milimol por hora ¿no? si uno agarra y hace una corrección de sodio muy rápida y le bajas qué sé yo se me ocurre 3, 4 milimoles en una hora entonces es posible que el paciente haga la disminución osmótica tanto agudo como crónico o sea no tiene que ver si la hiponatremia es aguda es crónica tiene que ver con la rapidez con la que le corriges el trastorno ¿ya? ahora obviamente es más frecuente en la crónica porque en la crónica el cerebro ha tenido todo un proceso de adaptación ¿ok? en la aguda se ha visto que es menos frecuente pero no es imposible ¿ok? ahora como la mayoría son crónicos hay que tener cuidado es poco frecuente que ustedes vean hiponatremia aguda de verdad les voy a decir que es poco frecuente y tienen que tener un paciente que tenga pues hospitalización o tenga un examen de los últimos dos dos días de sodio normal y luego ven hiponatremia y es bien difícil que estando normal se me ocurre 140 en dos días tenga 120 es bien raro que vean eso por eso las hiponatremias agudas no son comunes y cuando las ven no son severas son usualmente leves moderado máximo lo que van a ver comúnmente es hiponatremias crónicas es así y puede ser ¿no? leve, moderadas, profundas bien jóvenes yo estoy seguro de que deben tener algunas dudas sobre cómo se maneja ¿no? la reposición de sodio o el agua libre como les digo eso requiere práctica con casos clínicos ¿ya? entonces eso hay que hacerlo en la práctica yo lo voy a hacer con el grupo que me corresponde y este es cosa de practicarlo van a ver que después de hacer uno o dos ejemplos ya no es tan difícil no es tan confuso como aparentemente parece ser es sencillo simplemente tienen que tener cuidado con los principios que les he dado bien si no hay ninguna otra pregunta damos por concluida este cursillo gracias muchas gracias doctor hasta luego gracias 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 gracias